Los expertos coincidieron en la importancia de combatir un problema que podría causar 10 millones de muertes al año 2050 en todo el mundo. Si no lo corregimos, para el año 2050 va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Van a haber más muertes por resistencia a los antibióticos que por cáncer. Las estimaciones que hay hacia el futuro, hacia el 2050, es que en ese momento las muertes relacionadas o atribuibles a resistencia a los antimicrobianos serían más altas que las muertes producidas por el cáncer. El 2050, de seguir así, morirá cada año en Europa un millón de personas. ¿Te imaginas morir a causa de una infección bacteriana, como por ejemplo una neumonía? En 2050, este podría ser el motivo de tu muerte. Según la Unión Europea, en el futuro no muy lejano, la resistencia a los antibióticos causará más muertes que el cáncer. Morirán 10 millones de personas al año, una persona cada 3 segundos. Las bacterias son el organismo más abundante en nuestro planeta. Hoy en día, lejos de la ciencia ficción, las víctimas podríamos ser todos nosotros. Las bacterias son los organismos uniceluales, es la forma de vida más pequeña que hay, y es lo más antiguo, tienen alrededor de 3.000 millones de años. Entonces, las resistencias son espontáneas y naturales. Lo que pasa es que actualmente, desde hace unos años, desde la mitad del siglo pasado, actualmente ahora, con la aparición de los antibióticos, lo que hacemos es, al dar los antibióticos, seleccionar las bacterias resistentes a ese antibiótico. Cuando tratamos una infección y damos un antibiótico, con las primeras dosis de antibiótico, matamos al 90 y tantos por ciento de las bacterias, y las que quieran son las resistentes. El primer antibiótico conocido fue la famosa penicilina, descubierta en 1928 por Alexander Fleming. El descubrimiento de los antibióticos revolucionó la sanidad, y en 2018 parece que todavía no sabemos lo que es un antibiótico. Un antibiótico para curar males, si te duele algo, aliviar el dolor. Un antibiótico pues para reducir las bacterias o impedir que vayan más esas bacterias. Para matar las bacterias, o sea, para que, es como para que las bacterias... Sí, a ver, es como... Para no dañar la... No, es que no sé cómo quitarlo. Mira, un antibiótico es una sustancia que tú te lo metes o te lo mete el médico y pues que mata a los bichos malos. Es como resistente a... O sea, para que no... Para que las bacterias no se hagan resistentes a eso. Sirve para determinadas enfermedades, pero que están causadas no por virus, no lo sé, no lo tengo muy claro. Ah, mira, un antibiótico es... Para que yo te diga, no, no tengo... O sea, sí que sé que los antibióticos se utilizan... En plan, se necesita una regulación de como mínimo siete días porque sí que son muy fuertes y no es como un medicamento, como un partitamólogo que te puedas tomar por tu cuenta. Tienes que consultar al médico. Yo digo nada, pues se la cago. Un antibiótico sirve para realizar anticuerpos para las defensas. Durante su comercialización, la gran mayoría de bacterias se mostraban sensibles a este antibiótico. Sin embargo, en 1945, al recibir el Nobel de Medicina, el propio Fleming advirtió que el uso excesivo de los antibióticos podría favorecer a la resistencia de microorganismos. Desgraciadamente, la primera causa es el mal uso que estamos haciendo de esos antibióticos. Mal uso no solo a nivel humano, sino también a nivel veterinario y a nivel ambiental. Y transgredir las prescripciones médicas son las principales causas. A estos mal usos hay que sumarle la poca rentabilidad que supone para la industria farmacéutica la creación de nuevos antibióticos. ¿Qué puede costar una amoxicilina? Dos euros, tres euros. Eso no resulta rentable. Que desde hace tanto tiempo no surjan antibióticos nuevos no me parece correcto. Creo que los laboratorios deberían de invertir dinero en nuevos antibióticos que sean más eficaces y que aunque no saquen el provecho económico que ellos desean, que sean buenos para la población en general. Las bacterias van mutando y lo que antes era efectivo deja de serlo. Necesitas tratamientos durante más tiempo y se van haciendo resistentes. Las consecuencias a largo plazo puede ser que lo que ahora es efectivo más adelante no lo sea, que tengan tratamientos más largos, cosas ya más importantes incluso a largo plazo que puedan haber más muertes porque no encuentran el tratamiento adecuado a esa infección. Cada vez es mayor el número de infecciones cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. Es un problema de forma que cuando viene un paciente con una infección, una meningitis o una neumonía pues se le da un antibiótico de amplio espectro y a veces te das cuenta que a pesar de darle el tratamiento fuerte pues sigue con fiebre, sigue deteriorándose. Según la Agencia Europea para las Enfermedades Infecciosas, la resistencia a los antibióticos causa ya 33.000 muertes al año en la Unión Europea. Creemos que ese dato es suficientemente escalofriante como para empezar a poner remedio. Y parece que la sociedad española ignora este problema. En ocasiones cuando el dolor a lo mejor es insoportable pues a lo mejor sí que reduces un poco las horas de intervalo entre una toma y otra de medicamento, claro. Lo intento, pero lo de las horas a veces no... Sí, porque al final, como todos los años, al final un constipado ya sabemos más o menos lo que hay que utilizar. Pues sí que es verdad que ya tienes el medicamento en casa y te lo acabas tomando. Porque ya sabes, el año pasado me recetó esto, pues me lo vuelvo a tomar si tengo en casa. Sobre todo cuando tengo dolor de cabeza o me duele alguna parte del cuerpo. Yo automedicarme con antibióticos no, nunca. No. No, porque no voy al médico. Uf, intento, intento. Hombre, hay que seguir más o menos lo que te dices. Hay que terminarlo. Mal vas. Hay que terminarlo. Dependiendo. Hay veces que a lo mejor te encuentras muy mal y pues las recomendaciones que se suelen decir pues te dan un poco igual, supongo. A ver, yo sí, pero porque toda la vida me han machacado mucho con ese aspecto de un antibiótico hay que tomárselo como toca. Y pastillas de panola para la tos. Pero eso no cuenta. Eso no cuenta, eh. Ocupación sobre esta situación ha cruzado fronteras y ha llegado hasta los estudiantes de ciencias de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, que han decidido participar por segundo año consecutivo en el proyecto científico internacional Small World Initiative. Iniciado por la Universidad de Yale, el objetivo es descubrir nuevos antibióticos en el medio natural. La Universidad Valenciana colabora en este proyecto internacional junto a otras 194 universidades. Juntas han formado la Red National Suite Spain. La especialista en microbiología y la profesora de la Ceu Cardenal Herrera, María Teresa Pérez García, es la encargada de liderar el proyecto SUI en la universidad. Es un proyecto de aprendizaje que denominamos aprendizaje-servicio. Y es aprendizaje-servicio porque ellos están aprendiendo, utilizando sus mismas, lo que tienen el currículum académico. Y además van a dar un servicio a la sociedad, o sea que tenemos doble vertiente. Coincidiendo con la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos del 12 al 18 de noviembre, los alumnos universitarios han decidido colaborar de manera totalmente voluntaria, prestando su tiempo y su conocimiento a la causa. Estos alumnos se encargan de guiar los experimentos del colegio. Para ello, están preparando unas prácticas de laboratorio donde llevarán a cabo el proceso necesario para la búsqueda. En hábitats naturales de bacterias con capacidad antibiótica. Posteriormente, se trasladarán a los colegios y permitirán a los alumnos de bachillerato llevar a cabo esas prácticas. Me gusta este proyecto porque es sobre microbiología, que es más el aspecto que estoy buscando trabajar en después. Me parece muy interesante porque las bacterias están haciendo resistencia a los antibióticos y son necesarios nuevos antibióticos para poder combatir más. Es una manera de divulgar conocimientos científicos sobre la población, sobre los más pequeños y a partir de allí influenciar en un futuro a toda la población. Me parece una idea innovadora y que da un gran impacto a la sociedad a la hora de informar del peligro de las resistencias a los antibióticos. Como primera actividad, el equipo Suiceu ha elaborado un decálogo de recomendaciones sobre el uso de los antibióticos. También puedes prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos dando a conocer estos 10 consejos básicos. Formemos parte de la divulgación del mensaje y pongamos todos un granito de arena en la concienciación del uso de antibióticos. Porque todos los que estamos aquí somos el futuro.